La Argentina estaba en un camino complicado. La Argentina con el kirchnerismo le apuntaba a, no sé si a Venezuela, pero a un populismo radicalizado que, bueno, la gente, me parece que el primero que le pone un freno es la elección del 2013, cuando Massa gana en la provincia de Buenos Aires, y Mauricio aprovecha muy bien eso y creo que el detonante final para el kirchnerismo es el asesinato a Nisman. Ahí la gente dice, esto se termina. Y después pasan otras cosas, la elección de candidatos, y hasta el propio boicot que Cristina Kirchner le hace a su candidato. Cristina soñaba en volver y no quería que gane Scioli. Obviamente hace muy difícil que vuelva. Menem lo mismo le pasó, Menem no quería que Dualde sea presidente, quería que sea de la Rúa y él volver, y no pudo volver. Pero digo, íbamos a un camino complejo, de falta de institucionalidad, de poco respeto a los poderes independientes, de un ataque permanente a la prensa, de un crecimiento del narcotráfico por acción o por omisión, nunca lo sabremos. ¿Qué veo ahora? Veo que la Argentina va hacia una dirección totalmente compleja. En ese sentido, en un sentido mucho mejor. Lo que a mí me preocupa de la Argentina es que hoy se ha quedado sin utopías. Y no es producto de este gobierno, me parece que como sociedad hemos perdido las utopías. Digo, ¿cuál es la utopía que tiene hoy la Argentina? Bajar la inflación. ¡Guau! Yo viajo mucho. Digo, Infobae hace que me pase la mitad del mes viajando por América Latina. Y estoy en contacto permanentemente con otras sociedades. ¿Y qué siento de la Argentina? Primero que estamos descuidando nuestro futuro. El único futuro, y esto, permítime 30 segundos, que para mí es mi obsesión hoy. Digo, la riqueza ya no está más en la tierra. Digo, un país no es rico porque tiene petróleo, si no Venezuela sería un país rico. Singapur, uno de los países más avanzados del mundo, no tiene agua. El 75% del agua le importa de Malasia todos los días. O sea, cuando a mí me dicen, los recursos naturales son importantes, no eran. Hoy no. Hoy el único recurso que genera riqueza es el conocimiento. Y eso se logra con buena educación. Y yo noto que en la Argentina, en educación, no voy a decir que estamos haciendo agua, pero yo imaginaba que iba a haber una revolución. Y es más, creo que todavía estamos a tiempo. Me parece que de las pocas... A ver, la Argentina en los próximos 15 años no va a ser una potencia, sepámoslo. Digo, la Argentina en los próximos 10 años va a tener una crisis de empleo enorme. No por la Argentina, porque el mundo va a tener una crisis de empleo. Lo único que nos puede llegar a dar cierto optimismo es hacer una revolución educativa. Mira, hay un documental en YouTube que lo hace Michael Moore, ese tipo que se parece a Lanata, que es un genio, es muy creativo, que se tomó un avión, se fue a Finlandia, hizo un documental al estilo Lanata cuando Jorge viaja, mostrando las escuelas finlandesas. ¡Guau! Y Finlandia te sorprende. Y Finlandia en el año 60 era el número 60 en educación. Y hoy es el primero. Y digo, supera a Estados Unidos en materia educativa. Y en gran parte la sociedad argentina hace la vista gorda en materia educativa y los padres le entregamos al gobierno y a los sindicatos el futuro de nuestros chicos. Y es horrendo eso. Digo, no hay un compromiso, no hay un gris. En la última elección legislativa no escuché a nadie hablar de educación. Y la verdad es que creo que sea constructivista o conductivista, digo, pongamos en la mesa, no puede ser, hay un ministro de Educación Nacional, hay 24 ministros provinciales y hay 2.400 secretarios de Educación en la Argentina, porque cada municipio tiene uno. Hay recursos como nunca, porque dinero hay. Y sin embargo, yo cuando veo el debate de que las clases no empiezan y que los maestros exigen el 15, el 18, el 76, hagamos un pequeño ejercicio. Obviamente los maestros tienen que ganar bien. Pero si mañana en vez de ganar 20.000 pesos por mes, 30.000 pesos por mes, un maestro gana de repente 60.000 pesos por mes. ¿Vos pensás que estos chicos de repente van a estar mejor educados por eso? No, porque no se debate nunca eso.